hola chicas como están espero estén bien hoy estamos a jueves 26 de septiembre y yo soy anny disculpen nunca comienzo los vídeos diciendo mi nombre yo soy anny bienvenidas a mi canal y les quería hacer este vídeo de que hice un pedido hace unos días atrás de algunas plantas como ya saben aquí en el área donde yo vivo es muy raro encontrar suculentas nuevas de diferentes a variedades casi no hay variedades acá entonces tengo que estarla pidiendo por internet esta es la segunda vez que lo hago pero este con diferente compañía y miren así me llegó y es la mountain gardens 3 algo así es esa de allí y pues la voy a estar abriendo no le abierto porque la acabo de recibir y y y andan unos niños en bicicleta y me están viendo rara jaja y pues miren me mandaron esto y 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 se me desquebraron unas hojitas a poco pedí tantas no me acordaba pero si salen caras estas de veras este poquito me costó cinco dólares este es de Oaxaca México Sedum Oaxaca Jun Oaxaca Nun creo que es es de México su su natalidad es de México creo que así lo leí y y esta es una que yo no tengo por supuesto pero miren creo que me sale mejor estar yendo a fondo y a ver cuáles tienen esta es una chevería imbricata a ver qué tal me va con ella porque ya miren que hermosa y tengo estas super vivos que me costaron adivinen cuánto me costaron como unos 50 miren están chulas son como una cora y y la verdad que ese fue todo estaría viendo a ver si le vuelvo a encargar más a ellos también anduvimos ay en otro lugar y nos compramos estas en donde vivía yo primero allá si tienen bastantes de diferentes suculentas miren esta que hermosa la voy a estar trasplantando muy pronto ahorita les digo por otra también miren esta de aquí esta hermosa verdad cuando yo la vi la agarré corriendo esta es una Echeveria San San Yahweh y me encantó porque se parece a la Cractopetalum paraguayense pero nada que ver pero algo así serían las mías jaja digo yo y también me compre este de aquí que este es este es un um tractosedum verahiggin pero se le conoce como el um california sunset yo lo tengo en varios y es bien fácil de criar les voy a estar haciendo un vídeo de estos y recomendaciones porque valen la pena y pues creo que eso sería todo chicas no yo también me compre esta allá en donde andábamos ya la tengo yo pero me gusta tener como dos por si una no se aquí está la otra miren esta aquí está le están saliendo raíces aéreas así que que me imagino que tengo que cambiarle sustrato o echarle más agüita porque cuando le salen las raíces así para afuera es porque necesitan humedad falta de humedad miren son iguales lo malo que algunas no traen nombres son no sé el nombre de estas si alguna lo saben me lo dejaré en comentarios ya luego sería estaría grabando otro vídeo de de trasplantando todas estas hermosuras espero y les haya gustado y pues como pueden ver no 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 me salieron tan malos no salieron buenos por si quieren ir ustedes echar un vistazo tienen clearance también este lo agarré en clearance pero yo lo mire en una maceta llenita de esto bastante y bien bonito y las super vivos también yo creo que yo pedí cuatro no solo tres pero voy a verificar a ver si me faltó una pero miren están hermosas no me llegaron tan maltratadas la única fue esta como pueden ver se les quebró algunas hojitas y la estaría trasplantando muy pronto así que tengo que decirles adiós chicas nos miramos en el próximo vídeo espero y les guste y pues que pasen una bonita tarde que dios me los bendiga y los esperaría nuevamente en otro vídeo como ya les dije bye se nos acompañó todo el próximo vídeo se nos acompañó se nos acompañó a la semana